Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a estar realizando algunas ideas de peinados que están en tendencias utilizando liguitas. Te muestro estas ideas para que puedas realizarlas. Te dejo el tutorial paso a paso de estos hermosos peinados, espero que te gusten mucho. También les estaré mostrando estas fragancias de dossier que están increíbles, la verdad que están súper en tendencia porque son fragancias inspiradas en otras de alto costo. Te muestro estas dos que me han enviado, esta es de mujer inspirada en Aventus Creed. Es un perfume súper elegante y sofisticado, me encantó muchísimo y su aroma es súper duradera. También te voy a mostrar este otro que es inspirado en un millón, este es de hombre. Y también me encantó muchísimo su aroma, está hermosísimo, ideal para un regalo para tu pareja. En la descripción de este video les dejaré el link de la tienda para que adquieran sus fragancias favoritas de dossier. En dossier puedes encontrarlas a un excelente precio, tus fragancias favoritas. Bueno hermosas, continuamos con los peinados, espero que les gusten mucho estas ideas. Regálame un like si es así y no olvides compartir este video con tus amigas. Si eres nueva te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuevas ideas así de moda. Yo las dejo con este video, que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!